Final de la categoría Moto2, tenemos como primer clasificado Superstock Alejandro Esteban, del Basol y Competición y ya en la categoría absoluta, Ahafid Shiarim, Petronas Raceline de Malasia, segundo clasificado Román Ramos del Team Stratos y primer clasificado, a ver si lo digo bien, Alejandro Mariñela Arena, que cuesta, Targo Bank. Enhorabuena a los cuatro, comenzamos, primero, te esperábamos, estábamos esperándote, vale. Pues comenzamos por Alejandro, bueno ha habido muy poquita diferencia, pero al final has conseguido ser el primero de la categoría Superstock, ¿cómo lo has llevado? Bueno, la verdad es que al principio llevaba bastante más ventaja, pero por problemas que surgen por la carrera, pues he ido acercándome al segundo. Y al final, pues lo he dado todo y primero, bueno, gracias a los patrocinadores, mi familia por apoyarme, amigos, todos los que están detrás del equipo y los que están en el equipo. Bien, enhorabuena, repito, pasamos a Ahafid. Buenas tardes y felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿en inglés? Sí. Bueno, creo que tenemos que vivir una carrera muy increíble, ¿no crees? Sí, la primera cosa es que agradezco mucho por mi equipo, Stylor Vibe, Valeriano, y mi equipo manager, Barry Leong, y para sponsor Petronas Raceline, mi compañero de Malesia, aquí, y estoy muy feliz. Mejor porque en la semana pasada, estamos trabajando mucho desde la friday hasta el domingo, y nosotros hicimos una carrera muy buena. En la primera carrera, en la segunda carrera, me pasé a Alex Marilarena a tomar la tercera carrera. Y luego empecé el carrera muy bueno desde el principio y me comienza a la carrera muy buena. en el primer corner, y creo que en los cinco lados yo tomo el número uno, y luego fue muy interesante la carrera, y muy difícil, muchas luchas con Alex Magdalena, y Román Ramos, y Rivas, y el crash en el U10, así que solo mantengo el momento hasta el final. Y bueno, después repasando la carrera, de ese muy buen inicio que ha tenido, después se ha visto superado por Alex en la mitad de la prueba, pero que se da por satisfecho por ese tercer puesto, después de una carrera dura y bastante competida. Es un resumen muy rápido, lo siento. Bueno, pasamos ese micrófono, por favor. Para Román, no sé si satisfecho o no, porque cuando uno encabeza durante algunas vueltas, está arriba, lo intenta, has tenido algún susto, pero al menos no te has ido como Dani, ¿no? Sí, al final, bueno, hay que sacar el lado positivo, que son los 20 puntos y el segundo puesto. Durante todo el fin de semana he tenido un ritmo buenísimo, me encontraba super a gusto con la moto, el equipo ha trabajado increíble en los test, y en todos los entrenamientos. Y, bueno, en carreras salíamos con la pole, salimos bastante tranquilos, la verdad. Ha habido carreras que he salido bastante más nervioso y, bueno, pues quería ver un poco cómo iba yendo la carrera. La verdad es que iba súper cómodo detrás de Fish y de Dani. He mirado para atrás y vi que venía Alex, sabía que iba a llegar. Y, bueno, pues a plantearme un poco ahí la carrera. Después he visto que Dani pasaba y he puesto, pues eso, me he querido intentar irme detrás de él y, bueno, la verdad es que he ido bien, lo he pasado. He tenido un par de sustos que no sé ni cómo he salvado, la verdad. Uno yendo primero, que cuando me he puesto primero quería imponer mi ritmo de todos los entrenamientos y no ha sido posible por el tren delantero, que no tenía mucha confianza en él. Y, bueno, la verdad es que hay que estar contento, que es una segunda posición. Felicitar a Alex, que ha hecho un carrerón. Felicitar a todos y, bueno, dar las gracias a mi equipo, que ha trabajado increíble en todo el fin de semana, en todo el año. Y, bueno, dar las gracias a los patrocinadores también, que son súper importantes. Y, bueno, la siguiente... Yo creo que nos pondremos un poquito más las pilas, que esto nos ha venido bien. No nos vamos a creer aquí nadie. Y, bueno, felicitar a Alex, que ha hecho un gran carrerón y, bueno, la siguiente más y mejor. Pues, precisamente, Alex, enhorabuena, de verdad, que ha sido un carrerón. Y tú, que lo has visto un poquito desde atrás o viniendo desde atrás, explícanos todos esos movimientos que ha sido viviendo. Bueno, la salida no ha sido muy buena, porque tanto en primera como en segunda se me ha levantado la moto y he intentado en la primera curva mantener la posición. Y, bueno, así ha sido, porque me he quedado cuarto detrás de... Ha salido muy bien el Jafís, se ha puesto líder. Y creo que seguía arriba, si Ramos estaba tercero. No lo recuerdo bien, pero, bueno. Me han abierto un poquito de hueco en las dos primeras vueltas. Y, bueno, intentado... Ya sabía yo que en las primeras vueltas llevamos todo el fin de semana sufriendo un poquito con gomas nuevas, porque tenemos algún problema en la parte delantera. Pero, bueno, conforme han pasado esas tres, cuatro primeras vueltas que estaban un poquito lejos, no sé si estaba un segundo y algo, sobre dos segundos, pues he ido poquito a poco recortándoles un poco y, bueno, hasta que me he enganchado al grupo. Y más o menos me he visto cómodo detrás de los tres en cuarta posición, porque se estaban alternando un poco las posiciones. Y, bueno, he intentado aprovechar, pues, la primera posición que he rebasado ha sido porque Román se ha salido un poquito en una rápida y he podido pasarlo por dentro. Y, bueno, he tenido después un poquito de lucha con Jafís hasta que lo he podido pasar. Y Rivas se me ha caído justo delante, en la entrada de la recta de atrás. Entonces, cuando me he visto líder, me he intentado tranquilizar un poco, no tirar más de la cuenta, porque viendo la caída de Rivas, pues, está la pista en condiciones peores de lo que ha estado todo el fin de semana, porque hoy hacía mucho calor. Y, bueno, he podido mantener una pequeña distancia las dos últimas vueltas que me han hecho ganar la carrera. Vamos, ha estado Ramos ahí detrás, pegado hasta las dos últimas vueltas. Bueno, explícanos esas felicidades antes de pasar, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, quería, me gustaría agradecer la carrera, sobre todo, dedicársela a todo mi equipo, a mi familia, a todos los patrocinadores. Y, bueno, decir que mi jefe de mecánicos, Jordi, se la dedico especialmente a él, porque no está pasando un buen momento. Y, bueno, dedicársela a su hermana Yolanda, en especial. ¿Alguna pregunta? Enhorabuena a los cuatro.